El audio de Evo Morales que está circulando en redes demuestra lo nefasto y golpista que es este personaje y es el patrón del chapare. Al mismo tiempo, esta persona no respeta ningún tipo de autoridad en Bolivia y es un traicionero contra aquellos que lo salvaron, inclusive de estar presos porque le taparon toda su delincuencia cuando cometió el fraude y violación a la Constitución. Esto devela una actitud permanente de Evo Morales de desestabilizar Bolivia e inclusive se da el lujo de desestabilizar a otro país hermano como el Perú. En ese sentido, no tenemos ninguna duda de que el gobierno actual del masismo es tan corrupto e inescrupuloso como el de Evo Morales, pero si Evo Morales vuelve al poder, esto va a acelerar nuestro corredor hacia el comunismo y el socialismo. Los bolivianos debemos ser contundentes y necesitamos deshacernos y pedir la cárcel para este golpista, violador de la Constitución, violador de los referéndums y por supuesto necesitamos estar alerta para que el propio masismo de una vez por todas le ponga freno a este inescrupuloso violador de nuestros derechos. La población pues puede, no, porque la población no es para unos cuantos el tema de que un pollo, dice, hermano, dice, un pollo antes que costaba hasta en 30 bolivianos, en 32 comprábamos, ahora compramos cerca de los 50 bolivianos, que es lo que está pasando, productos que suben ya no hay ese mercado, el mercado informal dice, ya no hay compradores, hay más productos, hay más contrabando, entonces el contrabando también resulta pues ser una administración deficiente y eso encierra que el gobierno actual no está siendo eficiente en el tema de cumplir las políticas públicas, porque al no ejecutar los presupuestos proyectados, entonces eso hace de que no haya fuentes de trabajo, no haya productividad. En el tema también de lo que es la sequía, está también entre ellos con baja ejecución el Ministerio de Aguas, y por eso que tenemos sequía, porque no se ha cumplido, pues han devuelto más de mil millones de bolivianos, han revertido al tesoro, porque no han tenido la capacidad o no han querido, porque existen proyectos, solamente ellos tenían que licitar, existen proyectos sociales, no han querido en el tema de lo que es el riego, una serie de cosas, que no tengamos ese temor de que nuevamente exista sequía, y ha habido sequía, por eso cuando ha habido sequía ha subido el costo de la papa, y eso porque no ha previsto estos ministros incapaces, porque ahí está en el cuadro que había presentado, es una baja ejecución. El Ministerio de la Presidencia es lo mismo, ella tenía proyectado, el Ministerio de la Presidencia tenía proyectado un monto más alto, pero ella se ha hecho reducir, ni así ha gastado, ni así ha cumplido con la ejecución presupuestaria, ahí estamos hablando de la UPRE, de viviendas, de puentes, de caminos, entonces, ¿qué podemos decir? La población, ¿qué puede decir? ¿Aplaudirlos? La población tendría que aplaudirlos, porque no estamos hablando aquí de sectores políticos, ni sectores del MAS, sino estamos hablando de la población, porque nosotros nos representamos, yo por lo menos, yo me debo a la población, yo no me debo al voto del narcotráfico, ni de la corrupción, yo me debo al voto de la población, y como tal, tengo que responder a esa población que ha confiado en mí. Después de que se escucha este audio cortado, malintencionadamente, para hacer pelear, por supuesto, a la militancia del movimiento al socialismo. El hermano Morales, en una de las reuniones que sostenía con los compañeros, brindaba el informe de las visitas que hacía a diferentes departamentos, a distintas provincias en el departamento de Cochabamba, en el cual él descargaba en el informe y decían, hay mucho condicionamiento de parte del órgano ejecutivo a nuestros alcaldes, que si eres luchista, que si eres choquebanquista, va a haber este proyecto. Y por tanto, los compañeros me dicen, ¿hasta cuándo vamos a soportar? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar al lucho? Y la respuesta del hermano Evo siempre fue, hay que aguantar hasta que termine su mandato, hasta que concluya el 2025. Creo que este audio que ha circulado ha sido reducido, cortado. Por supuesto, sería interesante saber quién más bien ha hecho este trabajo sucio. Averiguando rápidamente nosotros, nos damos cuenta de qué continúa este plan negro, de grabar una reunión, pero grabar malintencionadamente, cortar una parte donde se escucha lo que ya han escuchado ustedes que está circulando en las redes sociales. ¿De quién se sospechan, pero diputados? Porque ustedes conocen quién estaba en la reunión y el audio está bastante cerca, ¿no? La información que se tiene de manera muy rápida es que el grupo Pachacho tiene infiltrado en algunas reuniones que sostiene nuestro hermano Evo Morales Ayma. Entendemos que por ahí viene la cosa. Y lo otro es que no nos dejemos sorprender. Las avionetas que han caído en el Paraguay con cargamento de cocaína se tiene planificado, y esto queremos adelantar, se tiene planificado hacer ver con montaje que las avionetas hubieran salido de Chimoré. En este contexto sigue el plan de desprestigio a nuestra región, el plan de desprestigio al hermano Evo. Creo que está claro, el ataque va a seguir y ante eso nosotros a través de ustedes vamos a seguir clarificando, vamos a seguir diciendo con la verdad. Creemos que este, el grabado del audio, es uno más para desprestigiar, pero sobre todo para confundir a la militancia en su conjunto. Por otro lado, por otro lado, por otro lado, quiero aclarar que aquellos desubicados, incluso colegas míos que señalan que se está haciendo una boicot, que se quiere revocar, falso. Yo quiero que lean las resoluciones que ha tenido la región del trópico de Cochabamba el mes de diciembre, el 30 específicamente. No se habla de desevocatorio, se habla de que el presidente Luis Arce Catacora mejore el equipo político, su gabinete político para hacer una buena gestión. Pero por otro lado, más aún, más tontos todavía son nuestros colegas. desevocatorio quiere voltear al lucho Evo Morales, de ninguna manera, es nuestro gobierno, ha entrado por el movimiento socialismo. Y si en algún caso iríamos al desevocatorio, va a pasar por esta asamblea. Y creo que ninguno de los que hemos sido elegidos por el movimiento socialismo vamos a permitir aquello en nuestra asamblea legislativa. Bueno, la ruptura que hay dentro del marco, que ya es evidente y parece que es irreconciliable, hace que saquen todo este tipo de audio en la guerra que están haciendo y sacarlo su trapito al sol de lo sucio en la forma de que actúa el partido del gobierno. Lo que podemos decir y deducir de forma clara es que Don Arce está implementando una estrategia clara también como la tienen en la línea de Evo para quedarse con la sigla del MAS y poder ser los candidatos en 2025 a presidente por la sigla del MAS. Se están disputando la sigla del MAS y aquí se va a quedar el que más eficiente sea en su guerra sucia, en su guerra de ataque, en su guerra de denuncia de corrupción, en su guerra de vinculaciones con el narcotráfico y quien sea más eficiente se va a quedar con la sigla y va a ser el candidato a presidente. Don Lucho sabe que no tiene opción de ganar sin la sigla del MAS y también lo sabe Don Evo Morales que no tiene posibilidades de ser presidente. Lo que nosotros creemos como oposición y en lo que estamos por mandato de los cabildos nacionales es en buscar la unidad de la oposición para ir con una candidatura única, vamos a hacer los esfuerzos porque vamos a derrotar a la dictadura del MAS. Gracias. 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 Gracias.